Hey mi gente, el día de hoy estoy pero recontra súper contento, ¿saben por qué? ya les muestro Llegó el televisorcito, mi mamá se va a poner pero contentísima porque ella lo que estaba esperando toda esta semana Esperando a que llegara, llegó hoy, ¿sí? Entonces el video de hoy es mostrar la reacción de mi mamá, lo contenta que se va a poner cuando muestre el televisorcito Ella está en el centro, no demora en llegar, está comprando unas cositas Así que vamos a ver la reacción de ella, lo contenta que se va a poner cuando le demos esa sorpresa ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! Pero está así ahí Listo, listo ¡Pere! ¿Viste? ¡Ay! ¡Me llegó ahorita la brisa! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Pero vayas, vayas! ¡Vueste el ojo! ¡Ay, Carlos! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Me jodas! ¡Me jodas! ¡No me jodas! ¡Me jodas! ¡Me jodas! ¡Una partida televisora! ¡Me jodas! ¡No me jodas! ¡Me quédate la mierda! ¡No me jodas! ¡Mira, mira el televisor ahí! ¡Mira, era una broma! ¡Es por el mierda usted o qué? ¡Era una broma, sí! ¡Es por la mierda, mire! ¡Es el televisor o qué, Manu! ¡No me jodas! ¡Es el televisor! ¡No, me estás haciendo... ¡No, es el televisor! ¡Ya lo pusimos! ¡No, Carlos, tampoco, Manu! ¡No me hagas eso, Manu, wepú! ¡Está esperando todo el tiempo, Manu, con el televisor! No me jodas. No, mamá. Espera tu televisión con tiempo y usted viene yéndose con esa mierda. No, mamá. Allá tiene el televisorcito. No se asuste ya. Por una alegría que estaba esperando el televisor. Es una broma, es una broma que va a subir un videíto. Sí, me autoriza. Ya tenemos el televisorcito, gracias a Dios. Venga, venga. Ya no se asuste. Qué dicho.